El doctor Rodrigo Quintana podría ser el cazador. Pero igual Daniela murió por mi culpa porque finalmente la mataron para incriminarme. Me dijo que le pueden dar cadena perpetua o lo que es peor aún, puedan llegar a darle pena de muerte. A ver, dame acá. Debe ser esa sinvergüenza que quiere saber si ya me quedé dormida. ¿Bueno? Hola, Lola. Oye, discúlpame si te desperté, de verdad, es que... Oh, piedad. No, no te preocupes, es que... Olvídalo. Sí, sí, aquí está. Ya te comunico con él. Gracias. Piedad. Bueno, ¿qué pasó, piedad? De verdad, perdóname por llamarte hasta ahora, Pedro Pablo, es que... Es que estoy angustiada. A ver, cálmate, por favor. No, no, pero no me pidas que me calme porque no puedo. Toda la ciudad está pendiente de este caso. La gente necesita un culpable y van a querer atacar a Rodrigo. Por favor, Pedro Pablo, tú eres un gran abogado, prométeme que lo vas a ayudar. Te lo prometo. Pedro Pablo, perdóname, de verdad, por insistir tanto en hablar contigo. Yo sé que estás pasando por una situación muy difícil. No te preocupes. Yo no voy a dejar que eso interfiera con mi trabajo aquí en la clínica. Sí, sé, sé que así va a ser. Y lamento mucho la situación que están viviendo tú y Lola. Pero en realidad no era de eso que te quería platicar. Mira, me cuesta mucho trabajo dormir. Estoy muy preocupada por la situación de Rodrigo. Piedad, te pido otra vez que me tengas paciencia. Estoy trabajando en el caso, pero bueno, estas cosas toman su tiempo. Pero, pero, ¿no hay algo que se pueda hacer para sacarlo de ahí? No sé, a ver, dime tú o pagar la fianza como hicieron conmigo, por ejemplo. No, 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 Piedad, imposible. Rodrigo va a tener prisión preventiva hasta que el juez dicte sentencia. Hay demasiadas pruebas en su contra. Dios mío. Perdón que no te tengo mejores noticias. La verdad yo no sabía que Rodrigo todavía significaba tanto para ti. Sabes cuánto significa para mí. Y créeme que quiero, quiero poder ayudar en lo que pueda. Dime tú qué puedo hacer, pagar dinero, ayudar en algo. Cuenta conmigo, por favor. Esta va a ser una lucha muy difícil. Y la verdad no te quiero engañar. Lamentablemente, Piedad, por la horrible naturaleza de los crímenes. Si Rodrigo se ha encontrado culpable, puede ser condenado a muerte.